La reflexión de hoy se encuentra en Hechos 13.22 Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme en mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero Las escrituras dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios Pero es necesario aclarar que David fue aprobado por Dios, no debido a sus obras, sino a su fe Gracias al amor de Dios, amor que recibió precisamente por su fe y humildad Cualidades que podemos reconocer al leer 1 Samuel 17.34-37 Donde nos damos cuenta que David desde su juventud creía en Dios al depositar su confianza en él Además tenía humildad, pues su corazón no se enorgulleció por matar al oso o al león Para proteger las ovejas de su padre, más bien con respeto declaraba que esto provenía de Dios El rey David, al igual que muchos hijos de él, cometió grandes errores en su vida Incluyendo pecados vergonzosos como el adulterio y el asesinato Razón por la que fue amonestado por Dios a través del profeta Natán Frente a lo cual David no esconde su pecado, ni tampoco se justifica, sino con humildad lo reconoce Y se arrepiente recibiendo así de Dios el amor y el perdón A pesar del arrepentimiento de David, Dios no lo exime de las consecuencias del pecado Por eso el hijo que esperaba fallece Pero más adelante vemos un acto de gracia y restitución por parte de Dios en la vida de David Pues Dios le da otro hijo Segunda de Samuel 12, 24-25 El rey David pudo experimentar en su vida el amor de Cristo Él conoció este amor profundamente, pues tenía a Cristo como Señor Al igual que David, reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Depositando nuestra fe en Él y en humildad Confesemos que hemos pecado y esperamos en nuestro Dios su amor y su perdón Y su restauración y restitución Si nos cuesta hacerlo, pidamos a Dios entender lo revelado por Jesús En Mateo 11, 29 Para que por su Espíritu aprendamos humildad Amén Que el Señor te bendiga Amén